La invitación es a participar del octavo encuentro, el octavo congreso de tendencias, tendencias digitales, escénicas y audiovisuales. En esta octava edición se va a realizar de forma virtual. Y es una unión, digamos, es una manera de poder compartir experiencias dentro de este campo, dentro del campo de lo digital, de la televisión, de la web, redes sociales, organizada por la Universidad de Palermo. Y en este caso nosotros vamos a participar en una muestra, se va a hacer una muestra de trabajos realizados por los alumnos, alumnos de segundo año, el año pasado en la cátedra de Multimedia 1, donde estuvimos trabajando en el diseño de muestras inmersivas, donde la tecnología y el diseño podría un poco ser el vehículo para poder rescatar el patrimonio cultural de nuestra provincia, que lo hicimos también con el asesoramiento de profesionales de la Dirección de Patrimonio Cultural del Instituto de Cultura, y donde los alumnos pudieron involucrarse en estos proyectos y diseñarlos, crearlos, también poder, obviamente no podíamos materializarlos por la situación de pandemia, pero sí trabajar con esta idea de cómo la tecnología puede aportar para poder visualizar, para poder rescatar este patrimonio de nuestras provincias, de Chaco y Corrientes. Los alumnos de la comisión del año pasado fueron 25 alumnos, tanto de Chaco como de Corrientes, y la idea es poder presentar sus trabajos, ellos obviamente también van a poder participar como alumnos, y un poco es visualizar también la producción y la metodología de trabajo de nuestra universidad, poder compartir esa experiencia, que también nosotros desde acá, desde el Chaco, estamos haciendo también, estamos creando diferentes proyectos, y un poco es poner en común, digamos, en este congreso. Esta es la primera vez que podemos participar, justamente por esta modalidad virtual. Entonces, va a ser un alcance mucho mayor, van a participar universidades y artistas profesionales del mundo de Internet, de la televisión, de todo el país. Entonces, creemos nosotros que es una buena oportunidad.